El Ministerio Internacional, Luz a las Naciones, presenta al Pastor, Hernán Alorco Cortés, con mensajes atraídos de reuniones y campañas de este Ministerio. Gracias en paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material, o obtener más información, comuníquese a esta emisora. Según mi Biblia abierta en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, página 1142, según mi Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y Dios manda a un ángel del cielo, y ese ángel le habla a ese varón llamado Juan, y le dice, ve su mercilio y te mostraré grandes maravillas. En todo esto había un plan maravilloso de Dios, y no tan solamente el plan era demostrar grandes verdades infinitas, los secretos y misterios ocultos de la creación del mundo, aquí en la eternidad y en los cielos. Sino que había un plan también para con sus hijos. El libro de Apocalipsis no es tan solamente un libro de revelación, sino también es un libro en el que Dios trae un mensaje. En medio de tantas revelaciones, ¿de qué servirían tantas revelaciones si si iglesia no puede interpretarlas? ¿De qué servirían tantos misterios si si iglesia no puede liberarlos? ¿De qué servirían tantas manifestaciones de Dios si está muy lejos de la situación real que vive la iglesia? Sin embargo, Dios se preocupa, y le dice, entonces ahora ve y escribe al ángel. Escribe al varón que está así en la iglesia de Tiatira, de Pérgamo, de Muirna, de Sardin. Escribe a los varones que saben en qué lugar. Escribe en miles. Jesús es todo lo que están viviendo. Que conozco toda la situación que están aprovechando. Que conozco de sus lágrimas, que conozco de sus virtudes, de sus defectos. Que conozco todo lo difícil que es por momentos mantenerse en la fe. Entonces, en tantos mensajes que le da Dios a las siete iglesias. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, verso 12. Le da el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y dice en la Biblia así. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero recién es mi nombre. Y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel. Fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora Satanás? Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y la vamos a recibir. ¡Una paz! 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 ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué palabra poderosa! Los de Pérgamo estaban en un lugar terrible. Pérgamo era el último rincón del planeta donde cualquier hombre no querría ir jamás. Esto era Pérgamo. Ahí es donde mora Satanás. Y Dios dice, escribe a aquel varón que está luchando en Pérgamo. Leidale una palabra, leidale. Que yo sé cuánto y cuán difícil era la situación en Pérgamo. Porque ahí Satanás se había entonado. Parece que en Pérgamo había un culto hidráulico tremendo. Parece que en Pérgamo se daba la gente a la chistería, a la porquería. Todos los paganos estaban en Pérgamo. De tal manera que establecer una iglesia así habrá cruzado la álima. Y si costó establecer, imagínate cuánto más costaría sostenerla. Era algo tremendo. Sin embargo, Dios entonces viene y limpia esta varón a quien le iba a dar tantos mensajes. Antes que empecemos con tanta revelación, y con tantos cuernos, y con tantos monstruos de tres cabezas, y con tantos reinos, y con tantos apocalipsis. Primero ve y dale una palabra de aliento, mis hijos. ¿Estás entendiendo? Antes que todo, aquella persona que quiera entender y conocer los misterios que están escritos en la palabra del Señor. Primero, debe pedirle a Dios que le hable personalmente. Es lo primero que ocurre en el libro de la Apocalipsis. Dios le habla a la iglesia. Después vendrán los misterios. Después vendrán los cintos del Filet. Después vendrán las copas. Después vendrán las trompetas. Después vendrán los ajos. Después vendrán los sellos. Los jinetes. Y todo lo demás. Pero lo primero es que la iglesia debe saber que Dios conoce su situación. Y que Dios no tan solamente conoce la situación, sino que sabe reconocer. ¿En dónde estás? ¿Qué situación estás viviendo? Lo primero que le dice aquí a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Porque tus obras tienen que ver. En el entorno en el que estás. Tienen que ver con el contexto en el que se desarrolla tu vida. Tu fe. Cada iglesia tiene un contexto. Un entorno determinado. La iglesia de Pérgamo tenía uno de los peores. Uno de los peores entornos. Uno de los peores lugares era Pérgamo. Y la Biblia dice, yo sé. Conozco tus obras. Y le dice a Dios, ¿y sé dónde moras? ¿Y sé dónde moras? Ahí es donde mora Satanás. Dice algo más la Biblia así. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Y es tremendo. Ahí estaba Satanás en el tecido. Fácil sería ir a otro lugar. Fácil sería tratar de evadir o eludir la situación. Pero no alguien puede ser coronado. Un buen balón de Dios. Un buen siervo de Dios. Un guerrero. Y lo mandan a pelear con niños del jardín de infantes. Imagínate uno que venga y diga. Él mató a 40 niños del jardín de infantes. Por lo cual, lo vamos a condecorar. Porque mató a 40 enemigos. Hace bien. Hará el ridículo. Una persona debe demostrar su valentía. Metiéndose en los lugares más inaccesibles. Predicando la palabra en donde nadie quería predicar. Sacando fruto en donde nadie sacara fruto. Ahí entonces se comprobará que es un varón de Dios. La Biblia dice que cuando el pueblo quimió y le decía a Moisés. Estamos cansados de ti. Estamos cansados de tus palabras y de tus promesas. Y estamos muriendo de ser. Dice que Moisés en un momento se enojó. Dijo. Pero Dios, este pueblo me tiene cansado ya. ¿Acaso los he engendrado yo para que nos ande cuidando y protegiendo como si fuesen mis hijos? Dice que se reveló a Moisés. Y Dios se enojó con él. Se reveló contra Dios. Se lo tenía encantado a Moisés. Que tengo hambre, que tengo sueño, que tengo sed. Que tengo maná, pero que si viene el maná, ahora queremos canto aún. Que ahora queremos carne. Y así, la Biblia dice que entonces, Moisés ora a Dios. Recapacita, ora a Dios. Lo primero que el hombre debe hacer antes de tomar una decisión, o antes de decir cualquier cosa ante Dios. La Biblia dice que tus palabras te estarán en el día del fin. Lo primero que el hombre debe hacer es orar ante Dios. Luego entonces, Moisés comete un error y ora a Dios. Y le dice, Dios mío, ¿qué haré con este pueblo? Y le dice, ve y trae a los ancianos. Reúne a la gente importante. Reúne a la gente influyente. Dios quiere tocar a personas influyentes. ¿Para qué? Para que detrás de estas personas vengan otros. Algunos dirán, entonces Dios quiere, querrá tocar el corazón de un magnate, de un ejecutivo. Una persona influyente no solamente es una persona que tenga dinero. Una persona influyente puede hacer el drogamento de la esquina. Pero que detrás de él hay siete, ocho, o diez o doce personas que consumen drogas. Y sabe Dios que si su corazón es tocado, los demás recapacitarán y se recuperarán a Dios. A través de su testimonio. A través de su cambio. Por eso es que Dios toma esa actitud. No sabe Dios a cualquiera. No dice Dios, quiero que tengan un par de testigos aquí, junto a Moisés. Sino que Dios le dice a Moisés, mira, trae a la gente principal dentro del pueblo. Gente que pueda tener influencia. Entonces los principales se juntan. Y no fue Moisés a golpear, a golpear un lago seco. No fue Moisés a golpear una siñaza. No fue Moisés a exprimir una planta para ver si encontraría rocío de la noche anterior o algo así. La Biblia dice que entonces Dios lo manda a Moisés a Oredo, al monte de Dios. Y le dice Dios a Moisés, ve con tu vara y estirle tu vara y golpea la roca. De donde nadie jamás en la vida y en toda la historia de la humanidad podrá sacar agua. Tú golpea la roca. Moisés dice que golpeó la roca. Inmediatamente la roca comenzó a destilar agua. Aleluya, aleluya. Y aleluya. ¿Sabes qué es el nombre de Dios? Esa roca era como pérdano. Dice la Biblia, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, ahí moras. Ahí estás trabajando duramente donde está el trono de Satanás, donde nadie quiere ir, donde difícilmente hombres puedan obtener buenos resultados. Dios lo mandó a Moisés a golpear una roca para sacar agua. Tal vez se hubiese dicho, vamos, vamos a ir a golpear un arroyo que estaba seco, o un tozo de agua que está seco, pero golpear una roca era lo más difícil. Y Dios entiende que la gente de Pérgamo estaba en el trono de Satanás. Y Dios le habla y le dice, yo sé que ustedes están donde está el trono de Satanás. Ahí están. Y Dios le da un mensaje. En un momento en que la iglesia de Pérgamo no necesitaba grandes revelaciones. La iglesia de Pérgamo necesitaba ánimo y fortaleza. Estos necesitaban darse cuenta. O no olvidarse en donde estaban parados. En un terreno muy difícil. Pero en un terreno en donde habría grandes victorias. Imaginad que no cualquier iglesia está donde está el trono de Satanás. Era un privilegio. Alguien dirá, pastor, usted está loco. Era un privilegio. La iglesia de Pérgamo podría luchar frente a frente con el poder de las tinieblas. Claro que el riesgo es grande. Pero la victoria también sería grande. Claro que por momentos el hombre puede dudar o puede caer en fatiga. Al ver que las tinieblas se resisten. Que hay mucha oposición. Mucho trabajo del diablo. Pero le dice al Señor así. Pero la tiene en mi nombre. Y no ha negado mi fe. Ni ahora en los días. En Cantipas, mi testigo fiel. Fue muerto entre vosotros. Con devora a Satanás. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que deberías hacer hoy? Escuchando este mensaje de iglesia de Pérgamo. Quejándote por tus males y ni siquiera darte cuenta de dónde estás parado. Tal vez todavía ni te tocó enfrentar luchas tremendas con las tinieblas. Tal vez los demonios ni siquiera se te acercaron. Algunos ignoran la lucha espiritual. Y porque ignoran la lucha espiritual. Entonces empiezan a mirar las pequeñeces. Y no pelean con quien deben pelear. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió a la batalla. El rey dijo. No peleen con un grande ni con chicos. Y no tan solamente con los reyes. Pasen y golpeen de duro. Muerto el rey. El rey no se debilitará. Si la iglesia de Pérgamo se sostenía. Firmen su fe. Firmen. En su convicción. El don de Satanás se iba debilitando más y más. ¿Por qué? Porque su imperio no tenía fuerza. No tenía un esfuerzo para quitar de su territorio a la iglesia de Pérgamo. Sí tenía errores. Sí, también la iglesia de Pérgamo enfrentaba grandes dificultades. Pero estaban resistiendo. La Biblia dice que es inaventurado el varón que resiste la tentación. Que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido, recibirá la corona incorruptible que Dios ha prometido a los que le aman. ¡Aleluya! 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 ¡Santo es el nombre de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!